La Escuela de Verano de Efecto Cocuyo es realmente recomendable por todas las herramientas que te da. Es más que pertinente en nuestra situación actual de cobertura de violencia, cobertura de marchas, cobertura realmente de cualquier hecho. Además van a contar con la disposición de personas internacionales, personas de fuera, que vienen a impartir conocimientos que quizás no puedan servir acá y que no conozcamos aún. ¿Por qué aplicar a la Escuela de Verano de Efecto Cocuyo? Además de brindarte herramientas para desenvolverte en un mundo periodístico, desde marchas hasta coberturas de un evento, te da conexiones y links entre periodistas de acá que te pueden servir para tu cobertura nacional y estar pendiente de lo que sucede.